¡Suscríbete al canal! Encantados nosotros de recibir la doctora y entender un poco más sobre los niños, qué pasa con su alimentación, qué pasa con el estómago y qué puede ocasionar reflujo, pero antes de eso vamos a hablar qué es el reflujo y cómo se genera. Ok, fíjate, el reflujo, hay que hacer una diferencia entre lo que es el reflujo gastroesofágico y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Parecen dos términos similares, pero son totalmente diferentes. El reflujo gastroesofágico no es más que el retorno o reflujo, como lo dice su nombre, del contenido gástrico hacia el esófago o incluso hacia la boca y es lo que ven las madres o lo refieren como buches. Este, el reflujo gastroesofágico es común observarlo en niños menores de un año y se puede presentar incluso desde las primeras semanas de vida hasta los 12 meses de edad. Justamente nos habla de esto y nos habla sobre los bebés y nos habla de ese buchecito que se refiere. ¿La leche materna, la lactancia materna exclusiva, puede generar reflujo en los niños? Sí, fíjate, se ha demostrado que tanto la lactancia materna como la fórmula puede producir reflujo gastroesofágico porque los niños en esta edad tienen tres características principales que los condicionan a reflujo. Fíjate, en este modelo anatómico podemos observar que la comida ingresa por la boca, pasa por este tubito que se llama esófago y llega al estómago. Entre el estómago y el esófago hay un esfínter que se llama esfínter esofágico inferior que él actúa como una válvula para evitar que la comida que ya llegó al estómago se retorne. ¿Qué pasa en los niños? Este esfínter es inmaduro. Entonces todavía no tiene la capacidad de evitar que el contenido, sobre todo lácteo, la leche, se retorne y regrese a lo que es el esófago, incluso la boca. Además los niños pequeños tienen un esófago más corto y por eso es más factible que el alimento pase hacia la boca. Y además de esto es la posición en la que están los niños. Normalmente un bebé menor de un año va a estar siempre acostado porque todavía no se sabe sentar, no sabe caminar y esta condición lo va a predisponer al reflujo gastroesofágico. Sobre la alimentación y dormir, nos está preguntando en qué posición deben dormir los niños que presentan reflujo y además luego de alimentarse, ¿cómo debemos colocar al bebé? Exactamente, esto es muy importante. En los niños menores de un año tenemos que la posición ideal para dormir es del lado izquierdo porque aquí hacemos como que una especie de válvula para evitar que sea más fácil que el contenido refluya del estómago hacia el esófago. En los niños mayores se ha demostrado que elevar la cabecera de la cama 45 grados con almohadas y la posición también del lado izquierdo contribuye a disminuir el reflujo. Por ejemplo, la práctica de luego de alimentar al bebé, darle palmaditas en la espalda para sacarle gases, ¿esto realmente contribuye a una buena digestión del niño o de repente estamos favoreciendo de que esta comida pueda subir y pueda generarse reflujo? Sí, fíjate que es un mito eso de que hay que dar palmaditas para que el bebé expulse los gases. Sencillamente lo que necesitamos en los niños pequeños, menores de un año, es colocarlo en posición erguida sin mover, sin mecer, porque aquí acuérdense que su esfínter está inmaduro, entonces si lo movilizamos, incluso con estas palmaditas vamos a favorecer que este contenido de leche retorne al esófago y a la boca. Entonces lo ideal realmente es mantenerlo en una posición vertical en el hombro de la madre o del padre durante 30 minutos después de cada alimentación. ¿Existe algún alimento que la madre deba evitar para que al niño le dé reflujo? ¿Hay alguna recomendación? Sabemos que los nutrientes se van a aprovechar en la lactancia materna a través de la alimentación de la madre. ¿Hay algo que deberíamos evitar durante la alimentación del niño? Bueno, en los niños menores de 6 meses, la madre realmente también es un mito que tiene que privarse de algunos alimentos, a excepción de los pacientes que presenten alergia a la proteína de leche de vaca, que es el único alimento o proteína que puede pasar de la leche de la madre al bebé y afectarlo si este tiene esta condición. Si el bebé menor de 6 meses no tiene esta condición, realmente no hay nada que podamos decirle a la madre que evite para evitar el reflujo. Sin embargo, la dieta en niños mayores, sí hay alimentos que pueden contribuir a que este fínter se relaje y evite su efecto de válvula produciendo o contribuyendo al reflujo. ¿Qué alimentos son estos en niños mayores? Por supuesto, las bebidas gasificadas se tienen que evitar. Los alimentos grasos también se deben evitar en los niños que tienen reflujo gastroesofágico, así como también lo que es la cafeína que está totalmente contraindicada en los niños, el té y el chocolate. Sí, justamente a veces dicen, vamos a darle un poco para que pruebe, pero no es la edad adecuada para que él comience a tomar este tipo de bebida. Entonces, es muy importante aclararlo porque incluso, bueno, en nuestro país muchas veces es práctica darle café con leche, por ejemplo, y un poquito de pan para que merienden. Entonces, evitar un poco este tipo de práctica para que sus órganos estén totalmente maduros y él pueda recibir bien los alimentos, ¿no? Exactamente. El café en los niños, aparte de relajar este fínter y contribuir al reflujo gastroesofágico, también es un potente caquicardizante. Entonces, podemos tener niños que por solo el simple hecho de la madre decir, no, es café con leche, le produzca incluso problemas cardiovasculares. Entonces, el café totalmente contraindicado en niños. Bueno, acá nos preguntan que si las bebidas frías pueden mejorar los reflujos. Entonces, realmente no hay estudios, sin embargo, los cítricos, las bebidas cítricas, sí pueden condicionar al reflujo. Ok, las bebidas frías pueden tal vez aliviar la irritación de este reflujo, pero no van a evitar el número de reflujos. ¿Bebida cítrica nos dice, esto contribuye a que pueda aparecer más reflujos? Sí, puede condicionar al reflujo. ¿Las comidas picantes? También puede condicionar al reflujo en los niños. Y es importante hacer el hincapié de que el reflujo gastroesofágico es un trastorno funcional que va a estar presente en esta primera etapa de la vida, antes del primer año de vida. Si un niño mayor presenta reflujo, hay que estudiarlo, porque ya aquí sí es una condición patológica denominada enfermedad por reflujo gastroesofágico. Claro, por ejemplo, en los bebés podemos ver el buche, pero una vez que pasan estos seis meses o ya el bebé ya está un poquito más grande, ya tiene un año, ¿cómo nos damos cuenta realmente que está sufriendo de reflujo este niño? Ok, fíjate, los niños pequeños, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es totalmente diferente a la condición benigna del reflujo, que es algo fisiológico, va a presentarse en niños lactantes pequeños con rechazo al alimento, poco progreso en peso y talla, y esto es lo que le debe llamar la atención a la madre y acudir al gastropediatra o al pediatra para hacer referencia a estos signos. También un niño que tenga un llanto incontrolable, pequeño, y que no sepamos, no hay una causa, hay que sospechar que puede ser el reflujo que lo está condicionando a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y también podría estar relacionado a dolor de garganta, irritación con las amígdalas. Exacto, en niños mayores estos son los síntomas que se van a presentar, dolor torácico, dolor de garganta, sensación de ardor, dolor abdominal, acidez, estos son los signos que nos puede decir tal vez un niño más grande, escolar o adolescente. Vamos a irnos a una pausa, regreso, vamos a seguir leyendo los comentarios y diferentes preguntas, incluso sobre algunos tratamientos caseros. Vamos a ver qué opina nuestra especialista sobre este tipo de tratamiento en casa. Leidy Villarroel de Peña nos seguirá acompañando, ella es gastroenterólogo pediatra, estamos hablando sobre el reflujo. A ustedes gracias por la participación, la audiencia en las redes sociales, arroba saludquimbajogv, arroba danielajotasalas, regresamos. Gracias por ver el video.